Tu perfume no huele de calidad, Félix. Seguramente estás utilizando Mon Blanc Explorer y no Crude Aventus, por lo tanto yo no quiero hablar contigo. Nadie te va a decir eso, men. Y tampoco te van a decir, uy, 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 ¿sabes qué? Estás utilizando Crude Aventus, muy bien por ti. Qué bueno que no estés utilizando Mon Blanc Explorer, porque es una calidad superior que al perfume de Mon Blanc de diseñador. Honestamente, los videos de comparaciones no les va bien en términos de views, en términos de engagement, como que... Sí, como que no es una serie que le ha ido muy bien, pero quería hacer este video de todas maneras, porque es un video que yo he tenido ganas de hacer por mucho tiempo y no me importa si tiene views o no, creo que alguno de ustedes les puede ayudar y con que le ayude a una sola persona, ya vale la pena hacer todo el esfuerzo. Y justamente como vieron en la portada y en el título, quiero comprar el día de hoy Crude Aventus con Mon Blanc Explorer. Dos fragancias que son fragancias con muchísimo hype, dos perfumes que la gente ama u odia, o más bien ama y odia al mismo tiempo, como no es mi caso. Y si tú te metes a los grupos de Facebook, si te metes a foros, son perfumes de los cuales todo el tiempo la gente pregunta. Y es más, no me sorprendería que también son de las fragancias como más cotizadas en tiendas departamentales, en cualquier tipo de tienda de perfumería, ya sea nicho comercial, esos perfumes siempre están allá arriba. Ahora, este perfume de Crude Aventus salió en el 2010, este aquí salió en el 2019. Y la razón por la cual esta es tan cotizada es porque obviamente, por eso se la estoy comparando, se parece muchísimo a Crude Aventus. O sea, tú desde que tomé este perfume, me lo voy a poner aquí fresco, ¿no? para tenerlo. Desde que tú tomé el perfume, o sea, no tienes que ser ningún experto en perfumería, y no tienes que ser vídeo sin nada para decir, ah sí, se parece a Crude Aventus, especialmente si ha salido Crude Aventus. Y no tienes que tener Crude Aventus para saber que se parece, porque sí es un parecido muy obvio. Súper, súper, súper obvio que Montblanc fue como de, queremos un pedazo del pastel de Aventus. Y ¿saben qué? No vamos a meterle así notas raras, no. Bueno, queremos Aventus, hazlo diseñador, hazlo como más usable, todavía más usable que Aventus, y lo sacamos, y sí, es un hit de ventas. Métele una botella súper bonita, porque tengo que decir que la verdad es que la presentación de Explorer es maravillosa. O sea, tuve la botella. O sea, incluso el cuero, ¿no? No es cuero, pero el material que disimula el cuero está puesto a mano, ¿no? Incluso este loguito aquí de Montblanc, el emblema solo se hace en Hamburgo, ¿no? Entonces todos los emblemas de Montblanc que ves así, que son como levantaditos, solo son en Hamburgo. Entonces tiene como un proceso medio artesanal, y tiene la tapa, y arriba dice Montblanc Explorer. Es una tapa de metal, ¿no? O sea, y pesa, y como que la atomización está padre, y arriba tiene, o sea, como que toda la apretación de la fragancia es maravillosa. Entonces, o sea, la tapa de esto es un plástico, ¿sabes? La tapa de esto es metal, y esta es la de diseñador. Si yo no te dijera que la de Aventus cuesta cuatro veces más, uno pensaría que la tapa del perfume nicho es la de Montblanc y no la de Aventus. Por eso es de que siempre cuando me preguntan, Félix, dame un regalo, ¿no? Que le quiero dar a mi novio, a mi primo, a mi hermano, un perfume que le vaya a gustar, que sea, ¿no? Que no sea tan caro, siempre es como Explorer, Explorer no falla, y es por eso que tanta gente le gusta, lo ama. Y aparte huele de maravilla. Incluso puedes ver que los colores se parecen mucho. Tienes aquí el negro con el plateado y demás. Esta versión que tengo aquí de Creed Aventus es la versión de su aniversario, pero bueno, ya conoces la botella que se ve así. El jugo es el mismo, nada más que este, justamente como salió en el 2010, en el 2020, realmente sacaron esta versión, pero realmente es la misma fragancia. Ahora es muy raro porque si tú ves las notas de ambos, o sea, no se parecen mucho. O sea, incluso si nada más ves las notas y no leerlos, no pensarías que son perfumes que se parecen un chorro. La nota principal, una de las notas que hace Aventus Aventus es la nota de la piña. Aquí no tienes piña, pero sí tienes bergamota. Aquí también el logo tiene esta parte como de grosella negra. Aquí no tienes grosella negra. También es muy famoso por tener esa parte ahumada, que aquí no declara ninguna nota que sea como ahumada. Lo único más como intenso, fuertezón que declara es un poquito de vetiver y tiene cuero. Esta aquí no tiene cuero. Entonces como que no se parecen, o sea, como que tuve la nota y es como ¿a quién se le ocurrió poner estas notas? ¿Por qué no? Pero en conjunto sí es muy algo que se parecen muchísimo. Con base en esto de que son ADNs que se parecen mucho, sí tienen como ciertas diferencias que vale la pena exponer. Si las tienes uno a uno, la diferencia más obvia es de que esta se siente como un poquito más sintética, se siente un poquito más como ambroxan. Ahora, sintética no lo vean como malo, pero esta aquí está cargada de ambroxan, que ambroxan es una molécula que hace que, por ejemplo, Sobash también está cargada de ambroxan. Madera que también le llaman como amberwood, que es una madera que es como una madera limpia, como molecular, que simplemente hace que vuela como rico, sexy, masculino, como si te acabarás, no de salir de bañar. Ese tema así como muy como de hombre varonil, aquí lo vas a tener muy presente, mientras que aquí como que vas a sentir una parte más frutalona, una parte más citricona. Este también tiene muchos tricos, pero ahora se siente una parte más como frutalona aquí. Entonces este es como un Aventus hecho diseñador, justamente. Yo estoy aquí hablando de este badge, porque sí, hay muchísimos badges. Puede ser que tu badge sea mucho más ahumado, puede ser que tu badge sea mucho más cítrico, puede ser que tu badge sea mucho más frutal o más avainillado, porque este también tiene una parte como dulzona de vainilla, que no se detecta tanto aquí. Digamos que esta hacemos una fragancia más varonil que esta, por lo más o por más loco que suene. Yo sé que también hay Aventus for Hair, pero si hablamos como de cuál me huele más como a hombre, este por tener esa parte de Ambroxan, que huele como más moderno, este me huele como un poquito más varonil, entre comillas, que esta. Si tú estás como en la disputa de comprar un perfume, que tenga el ADN de Aventus, aparte de tener estos dos, también tienes Club de New Intense. Hice un video comparando Club de New Intense con Club de Aventus, aquí arriba te la voy a dejar. Incluso también hice un video de alternativas Aventus, de perfumes que se parecen Aventus, aquí también arriba te la voy a dejar. Pero si estás viendo este video es porque estás interesado en esto. Aparte del precio, que obviamente el precio es el punto como más importante, porque este cuesta 8 mil pesos, y este en retail cuesta como 2 mil y cacho, pero cuesta casi cuatro veces más esta que esta. O sea, obviamente ese es el punto más obvio del video, pero no tienes que ver el video para saber eso. O sea, si el precio es lo que importa, pues solamente compras esta. O sea, ni siquiera vale la pena ver todo el video, ni siquiera vale la pena hacer un video. Tomando al lado el precio, vamos a suponer que costaran lo mismo, ¿ok? Costando lo mismo, también hay ciertas cosas que te quiero hacer notar. La primera es el tema de la duración. Ningún perfume, ni este ni este, tiene una duración decente. ¿Ok? Te lo voy a poner así. Es más, hice un video comparando la Ultra Blue, ¿no? La nueva de Mont Blanc Explorer que salió el año pasado, con esta, y me dura y me proyecta más esta que esta. Esta Explorer normal, no sé por qué, en mí simplemente no tiene una duración buena. No sé si yo desarrollo un tipo como de ceguero olfativa hacia el aroma, pero es un perfume que me lo pongo, y hueles bien, pero luego como que se cae muy rápido, y se queda muy cerca de la piel, y no proyecta tanto, y como que simplemente como que más, o sea, muy mediocre. Ahora, mediocre me refiero que es media tabla, mediocre no es malo, mediocre es medio, por ahí ven la palabra mediocre, entonces mediocre es como media tabla, súper media tabla para este. En este caso, Aventus, tampoco es como si tuviera un performance muy bueno, honestamente, por lo menos este bachita aquí, pero me proyecta un poquito más que esta. Incluso sucede que mi papá también usa este perfume, él y yo compartimos esta fragancia, y en él esta fragancia le huele de maravilla. Se la pone y hace una química en su piel, súper rico, y toda la casa huele a Aventus, y en él dura y proyecta, o sea, en él este perfume es magia, o sea, lo envidio tanto porque me gustaría tener su piel con este perfume, porque si a mí me durara y me oliera Aventus como le huele en él, no usaría tu perfume tanto así. Si quieres la parte más sintética, si quieres la parte más varonil, si quieres la parte más diseñador, si quieres la parte más como de cumplidos, te recomendaría mucho más Explorer, porque es un perfume pues de diseñador, o sea, y los perfumes de diseñador están hechos para eso, están hechos para gustarse, están hechos para cuando te huelen las mujeres, para cuando te huelen cualquier persona te diga, oye, hueles de maravilla, entonces si únicamente estás buscando cumplidos, definitivamente tendría que decir, vete por esta, me sería casi imposible que no te guste este aroma, puede ser que no sea para ti, pero que no te guste, o sea, que te disguste este aroma, realmente lo veo muy difícil, muy muy difícil. Ahora, en cuestión de calidad, creo que ni siquiera tenemos que hablar de ello, obviamente la calidad de Aventus se siente de un perfume de mucho más alta calidad, porque si tiene la parte de Lambar Gris, que Lambar Gris es la nota más cara de la perfumería, que si uno sabe en Lambar Gris, es como vómito de ballena, entonces literalmente son como pedazos de hielo, como unas piedras enormes que se encuentran la gente, ya sabes, en la playa, con ciertos procesos, extraños tienen el aceite esencial, y Creed, como que una de las firmas de Creed, es utilizar mucho Lambar Gris en sus perfumes, y es por eso que también son muy caros sus perfumes, porque utilizan Lambar Gris natural, mientras que aquí, pero no tienes Lambar Gris, tienes Ambroxan, que es como la molécula que intenta sustituir eso, que es como una molécula mucho más amadrada, pues también me estoy viendo muy picky, porque ¿quién va a decir, ah, tu perfume no huele de calidad, Félix? Seguramente estás utilizando Mom Black Explorer, y no Creed Aventus, por lo tanto yo no quiero hablar contigo, nadie te va a decir eso, y tampoco te van a decir, uy, 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 ¿sabes qué? Estás utilizando Creed Aventus, muy bien por ti, qué bueno que no estés utilizando Mom Black Explorer, porque es una calidad superior que al perfume de Mom Black de diseñador, nadie te va a decir eso, entonces nada más es como para los que son fanáticos de la perfumería, que aparece la perfumería y que es algo como muy de ti para ti, que vas a saber que este tiene un poquito más de calidad de este, pero en el mundo real, nadie te va a decir, tu perfume no tiene calidad, o tu perfume no tiene calidad, eso no va a pasar, no va a suceder, ¿no? yo aquí ya te hablé del performance, de proyección, qué me ha hecho la gente, la verdad es que en cumplido son muy parecidos, porque te digo, las fragancias son muy similares, no nadie te va a decir, es que traes Explorer, es que no, o sea, la gente va a decir, traes un perfume que huele rico, entonces, a lo que voy es, no te vayas únicamente por Creed Aventus, solo porque es Creed Aventus, ¿sabes? solo porque es el rey de las fragancias, y porque es, sí, este perfume es un par de aguas en la historia de la perfumería, y es la fragancia más importante del mundo, nicho desde mi punto de vista, o sea, cómprala porque realmente lo vale para ti, si solo quieres un perfume que te huela como este onda, te diría, cómprate esta, ¿sabes? y si te gusta mucho esta, ya vete por la buena, ya vete por la original, pero no te vayas a esta, solo porque es la cara, y solo por el hype, o sabes que igual te gusta mucho esta, y te gusta más el tema, como más sinteticón, ambroxana, y cítrico que te da esta, y te quedas con esta, y ni siquiera pelas a Creed Aventus, no hagas que te gusta más Aventus, solo porque es Aventus, o sea, como que no tengas a ti mismo decir, ah, me gusta Aventus, y no me gusta Montblanc, porque me quiero sentir superior a los demás, de eso no se trata la perfumería, la perfumería es, no es completamente subjetiva, es un arte de apreciación, ¿sabes? con eso cierro el video de hoy, ojalá te haya gustado, me encantaría saber abajo en los comentarios, cuál es la que te gusta más a ti, sea Montblanc Explorer, o sea Creed Aventus, me gustaría saber ahí, qué opinan, les invito como bien a seguir en mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, donde subo contenido exclusivo que no subo acá, aparte también estoy viendo stories, ¿no? de nuevos perfumes, a los eventos que voy, chéquenlo allá abajo en Instagram, porque estoy subiendo stories muy padres, y bueno, también los invito a que me sigan a mi canal, les suscriban, de esa manera todos los videos les va a estar llegando a su inbox, se activa la campanita de notificaciones, que estén muy bien, nos vemos en la próxima, adiós.